No voy a mentir, no voy a mentir, no voy a mentir Y sí que tengo Una sensación muy agridulce con lo que he leído, ¿vale? El final es... Está bien, pero es como... Me esperaba algo más... Serio, más... Sí, más... Consecuencia negativa, todo ha sido muy happy flower Todo ha sido muy, muy happy flower Repito, está bien hecho, está bien escrito Salvo un montón de cosas, ¿vale? Pero sí que es como... Todo ha salido muy bien Ha sido muy anticlimático Como que la situación era muy seria para que al final no haya muerto nadie O sea, es muy... Sí, muy... No sé, tiene que haber un pie de un brazo o algo, coño No sé, algo ¿Te explico? No sé No sé No sé, quizás soy yo, no sé Pero bueno, buenas, me acabo de leer del capítulo... 56 a 74 El final de temporada Eh... Que yo diría El final de la serie se podía decir Pero bueno Eh... Porque en fin, ya acabo esto de una venganza, ¿no? Y ya la venganza ha sido completada Literalmente Esto es lo malo de poner, literalmente, a un malo Que ha hecho todo lo malo Y ya matarlo Pero bueno Lo único que no me ha gustado con nada Es los gilipollas que se le explota, tío O sea, en serio Es que es muy repetitivo Como... Hugo, Hugo es malo 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 Y es como... No es el mismo No es el mismo No es el mismo Ha hecho un viaje en el tiempo, pelotudo Aparte, me encanta porque Eh... Él muere Y él se quiere vengar de Hugo Porque lo acusaron falsamente Y Hugo no lo dejó hablar En ningún momento piensa ¡Uy! ¿Quién me habrá acusado falsamente? Mmm... Porque es el culpable, ¿no? Literalmente Me leí ayer Gitz Y pasó literalmente lo mismo Es como... ¡Uuuh! Pelotudo Pelotudo Menos mal que sabes pelear, cabrón Porque tremendo pelotudo Pero bueno, eso ya es mi única queja Porque Tomás está muy guapo Y una cosa de dibujo De ahí, ¿vale? Pero bueno Me quedé justo cuando estaban peleando Contra el chamán, ¿no? Y le habían cortado la cabeza Y bueno, pues sí La pelea se acabó ahí, ¿no? Y, 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 sí Pero ahora el prota Antes de irse A por la venganza Contra Hugo, ¿no? Eh... Va a acabar con la puta Mega gigante araña ¿Por qué? Porque su plan Básicamente algún día Venía a chingarse a la... A la... Bárbara, ¿no? Pero claro, no quiere tener Que ocuparse de la araña Porque, bueno, es un peligro muy grande Así que dice Uno paulo sin camiseta, ¿no? Y hace un plan magnífico, ¿no? Eh... Primero se pone a investigar La dungeon Casi le pilla ¡Azú! Perdón Casi le p... Ah, coño Casi le pilla la araña, ¿no? Pero se inventa Y, bueno Investigando Se hace un plan magnífico El cual básicamente es Sabe que la araña Tiene una regeneración Absurdamente abismal Literalmente Si le cortas una pata Le crecen dos Es una hidra, ¿vale? Es una araña Pero, él sabe que Hay algo ahí La araña La araña está en un cubículo Muy pequeño Así que le pilla a cortar las patas Para que así ¿Vale? La araña tenga Un montón de patas La cual hace que no pueda Moverse bien Porque a diferencia De esta parte Que está en un sitio Muy pequeño Muchas patas Es igual a tener Mala maniobrilidad ¿No? GG Lo segundo Es que mata a un bicho Para tener regeneración Lo cual ya se acabó la serie El tío literalmente Se regenera Automáticamente En segundos Un brazo Amputado No estoy exagerando Literalmente en segundos Ya el brazo Se acabó Ya no puede perder ¿Vale? Así que Después de estar Justo ahí ¿No? Después de competir El 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 primer plan ¿No? Lo segundo Es que se ha dado cuenta Que toda la mazmorra Dungeon Cueva Agujero de la araña Está lleno de metano ¿Vale? Y se ve que la araña Suelta un metano muy raro Por eso está al lado De los basketbeard Y nunca va por los perros Porque los perros Estos Tienen esta llamada De él ¿No? Lo cual hace que haga Boom, boom Así que literalmente Revienta la araña Pero la araña Mediante está cocinándose Decide cargarse la montaña Porque mi mano Voy a terminar siendo cocida ¿No? Y luego llueve Ácido Para quitarse el veneno El fuego Perdón Entonces el problema Se hace como ¡Mierda! ¿Vale? El plan Se ha ido al garete No Era perfecto Pero se ha ido al garete Así que le mete un charpazo Le quita las patas Y tiene Su momento Pelotudo Viene el pavo Y le dice ¡Vengame! ¡Vengame! No puedes morir Tienes que vengarte De Hugo ¡Venga, venga, 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 venga! Y el tío dice ¡Cómeme los huevos! ¡Toca huevos! Literalmente Hasta A él mismo Le cabrea el mismo Sí Así de pelotudo Este cabrón ¿Vale? Pesado, tío Y dice ¡Que voy a hacer cosas A la punta de la boya! ¡Vete todo por culo! ¡Vale! Y de repente Vienen sus Sus panas ¿No? A reventar la distancia Lo cual Para que tengan unos pocos Segundos De la detención Pero cuando la matriarca Marca un Le hieren en el costado Y el pobo Aunque se ve como No se ve un carajo No sé que coño le pasó al dibujante aquí Pero sé que digo Que es la peor mierda que he visto Porque no se ve Literalmente No se ve nada Quizás pongamos un clip Para que entendáis Que no se ve nada ¿Vale? Se supone que entra Por el costado de la flecha Pero no se sabe Porque de repente Hay muchos Fium 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 Y de repente sale por El ojo de la araña No entra Sale Por lo cual entra por otro lado No se ve Pero bueno Al final el tío acaba Siendo consumido por el veneno De la araña interior ¿No? Y la espada Automáticamente le come el veneno Para que así No se muera por el veneno Ahora pierde el fuego Pero ya tiene veneno Así que una vez hecho esto Se celebran Yiyisi Se despide de todos La waifu le da un arco mamadísimo El del mejor chamán ¿No? Y le da un beso Cuando el tío aprovecha Y cierra los ojos un segundo Llega aquí, se encuentra con las Trillizas, eh No se encuentra con la waifu, la maga, porque Te vendo pelotudo, y le empieza a decir Mandraka a todo el mundo que ha llegado, ¿no? Se encuentra con la niña Viene Hugo a decirle hola El tío, venganza, venganza No le importa, ese tipo ya es malo, malo, ¿vale? El problema es que después de tener una cena con los Basketbeard, ¿no? Y de sus traumas de mierda Que toca huevos y pesado de los cojones, y que pesadilla es El pesado de los huevos Eh... Se da cuenta de que el Hermano El segundo hermano mayor, que es Seth ¿Vale? Huele a demonio Lo cual él se da cuenta, lo intento de esto Es que según él, en su flashback Lo cual nunca ha mostrado esto, ¿vale? Este era el único pavo el cual literalmente Le creía, era el único pavo Que era literalmente el único que no peleaba Era el único pavo que literalmente Sentía pena por todas las muertes que había No, era el buen chico Y también fue el único que le defendió Cuando la acusaron falsamente ¡Casualmente es un pavo Que tiene un orfanato! Y casualmente el tío fue acusado Falsamente de robar niños ¡Mmm! Pero aún no suma dos más dos Literalmente Así que después de la cena Los trillizos le hacen un juramento Para ser su tridente, ¿no? Y, eh... Al día siguiente Va a vengarse de Hugo ¿Cómo lo hace? Le da a su nieta Sí Porque él cree Que si Hugo ve a su nieta Va a entrar de rabia Y va a poder matarlo Porque recordemos que Hugo es un racista Un racista Alguien en el cual Le robaron a su hija Sí Sí No sabe sumar los matos Es que no sabe sumar... No sé... Pilotudo ni ves Omega Pero bueno Obviamente el Hugo está como Súper guay Súper contento Que por fin tiene una nieta Y aparte a la nieta le cuenta toda la verdad Por lo cual el Hugo Ya no siente ninguna pena Ninguna rabia En todo esto Así que Ahora está el tío como Oh, mierda No voy a matar a alguien Que no es quien es Porque se da cuenta de que Ah, Hugo no era... Ah Entonces Espérate un segundo Espérate Yo... Yo fui acusado falsamente, ¿no? Ah, coño ¿Quién me acusó falsamente? Mmm No es coña Así pasa ¿Vale? Literalmente así pasa Tremendo pelotudo O sea... Y se da cuenta de que El tío que siempre la apoyó Fue al malo ¡Anda! ¿Quién lo iba a decir? Así que Después de ver cómo se come un crío ¿No? Y ver que hay 10 mandamientos Que liberarán el mundo de los demonios ¿No? Meliodas Eh... El prota va Uno pa' uno sin camiseta Tal cual Para contra él Y se lo papea O sea, no hay color ¿Vale? O sea Físicamente hablando Él es nivel 6 Él es nivel 7 de espada Por lo cual le gana Eh... Con sus técnicas demoníacas No puede hacerle nada Porque absorbe sangre El tío tiene sangre Menosa Así que tampoco puede hacer nada Así que Lo único que pasa es que Hay un momento en el cual El demonio saca su verdadera forma ¿No? Y hace Kagebushis de sangre ¿No? Y claro Todos los Kagebushis son de nivel 6 Y aunque él es nivel 7 Pues bueno Son... Son... Son un huevo ¿No? Así que el pavo Eh... Digamos Que le pidió al jugo ¿No? Que le dice un silbato El cual llamaba a todos los Basketbeard ¿No? Para reventarle a hostias Y bueno Hugo literalmente es un grisugato Y yo Parte la montaña por la mitad No Y básicamente hace que todo el mundo Lo vaya masacrando Lo cual es muy anticlimático Y lo que me encanta Como el demonio Es destrozado en el aire O sea Hugo Ha reventado la montaña Por la mitad Y el tío cree que escapando del aire Va a escapar de Hugo Sí Demonio pelotudo Muere Ya está Y ya está No es que Es así anticlimático Es muy anticlimático O sea Este pavo Es el que le ha hecho pasar Toda la mierda al prota Y a Hugo ¿Vale? Hugo acabó en la mierda Por lo cual acabó mal el prota Por culpa de este capullo Y así de fácil se ha acabado Es muy anticlimático Por muy bien que acabe Por muy bien que acabe Es muy fácil Es muy fácil Como ha acabado todo esto O sea El prota se lo estaba papeando solo Solo tengo que llamar al pavo Al ejército Porque bueno Porque había un ejército Pero en medio Pero ya está O sea Y al final Intima Luego la mujer Que técnicamente fue la Que ayudó al Al set ¿No? Al malo Al demonio Hace todo También la matan Fuera de escena casi Y bueno El prota ahora Como ya Todo está bien El manga debe acabar Dice ¿Sabes qué? Ahora voy a matar demonios Voy a salvar Nezuko de Muzar Quiero decir Sí Deo